Vamos a hablar de la movilización que hoy se dio en los tribunales locales, un grupo muy nutrido de personas que a la vez representan, y vamos a decirlo Marina, desde que planteamos la situación, la cantidad de mensajes de adjudicatarios, de planes de ahorro de vehículos, bueno, están haciendo conocer sus reclamos. Así es, muchos mensajes por WhatsApp, pero también lo que sucedía hoy en tribunales, es este grupo de beneficiarios, no sabemos si ponerlo en esos términos, son ahorristas de planes de autos que reclaman por la cuota, inicialmente era una cuota accesible, pero a esta altura para muchos representa el 75, 80% de los ingresos están pidiendo regulaciones. Me animo a entregar un petitorio, ya que el Superior Tribunal tiene en el estudio, a fallos ya, una causa que ha venido en apelación, donde debe resolver acerca de la competencia de la justicia ordinaria, para entender en esta problemática, y también sobre la vigencia y legitimidad de las medidas cautelares adoptadas oportunamente. Para que nosotros podamos pagar la cuota 84 que finalice el plan, no se exigen que paguemos la totalidad de lo que nos descontaron, haciéndole caso a las medidas que el juez les ordenó hacer, las cautelares. O sea, ellos pretenden que nosotros le paguemos lo que nosotros no pagamos a partir del derecho que nos correspondía, porque el juez nos lo otorgó. Con esa diferencia de la cautelar que ellos quieren cobrar y que nosotros no debemos, porque si vamos a ver la realidad, hemos pagado cinco autos más o menos. Nosotros comenzamos a pagar un vehículo en un monto de 5.000 pesos, y la última cuota, incluida la cautelar, nos exigieron el pago de 450.000 pesos. ¿Esto ha ocurrido con todas las administradoras o solo algunas de ellas? No, no, absolutamente con todas las administradoras. Es más, ellos no permiten, no te están permitiendo en el día de la fecha una financiación. En mi caso yo soy jubilada, empecé pagando 2.000 pesos, y en este momento estoy pagando 22 con la cautelar. Así que imagínense que me lleva casi todo mi sueldo, imposible llegar a fin de mes, y bueno, estamos en esta lucha para ver que realmente nos han engañado de una manera abrupta, en todo sentido. Bueno, yo en el caso mío he terminado de pagar el mes pasado, pero no se me unrenó, pero no se me entrega la prenda hasta no cancelar la supuesta deuda de la cautelar, que hoy... ¿Cuánto es lo que tiene que pagar? 700.000 pesos. ¿Por todo lo que se les descontó oportunamente? Yo, claro, desde el 2019 creo que salió la cautelar, son todos esos meses con una diferencia que hace a este dinero. Mientras que uno no lo cancele, supuestamente sigue generando interés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!